En la ciudad de Villa Libertador Presentamos en sociedad, casi dos minutitos De este chico Que vamos a ver la frescura La ilusión, apenas 15 años Apenas 14 peleas Mucho futuro Ya fue el ganador De una medalla en los Juegos Cordobeses Matías Romero me dijiste Matías Romero El popular y sureño barrio Que Villa Libertador Lo presentamos en sociedad Con su entrenador, el profesor Sanz Más sin bajadito con un Juegos ¿Cuántas peleas tenés? Yo tengo 14 peleas ¿Ese es el récord de cuánto? ¿Cuántas victorias? Tengo 8 ganadas, 4 empatas y 2 peleas ¿En cuántos kilos estás peleando? Yo peleo en 52 kilos Hasta 52 kilos peleo ¿Estás dando menos o estás dando más? No, justo, un poquito menos De 51, 900 Siempre hay algunas figuritas Que van asomando, ¿no? Ya, los siguen siempre van En el gira yo tengo varios pibes Que andan más o menos bien Pero estos van a bien también Y va a seguir dando batallas Salió campeón Cordobeses Los Juegos Cordobeses también, ¿eh? Y ya que ya viene con muchos antecedores Ya viene, sí, sí Y hay muchos rivales Que hacen cosas que no lo quieren Lo esquivan Bueno González A seguir terminando Todas estas semillas Sí, sí, todo uno le enseña a recrutar Y ellos aprenden Y así miran lo que uno le dice ¿Cuántos años no vas a hacer? Eh, recién cumplido, 15 años ¿Qué? ¿Tú familia te apoyan Para que siga haciendo botle? Sí, todas mis padres me apoyan Todas mis familias ¿Han venido hoy a verte? Sí, ahí está mi familia Me estoy alimentando Todas las peleas Bueno, pibe Que tengas mucho éxito Que sigas adelante Y que Ojalá que Siempre que vas Si vas a pelear la gente Se haga conforme De ver una pelea Tardor O saliendo Y puntada como Fue la que recién En justicia ¿Eh? Muchas gracias De Matías Romero Es el chico de Villa Libertador Ojalá ¿Eh? Le vaya bien Por el camino del boxeo Tiene mucho por aprender Muchos kilómetros por recorrer Y ojalá Tenga mucho éxito ¿Y por qué no? ¿Quién les dice? Dentro de algún tiempo Es uno de los principales referentes Del boxeo provincial Vamos cerrando Pero hay anuncios Hay más Hay más información